Hoy en Opinión RCN vamos a hablar de un cáncer que hay que erradicar del fútbol no solo en Colombia sino en el mundo y son aquellos vándalos y delincuentes que se disfrazan con una camiseta de un equipo de fútbol y creen que porque ya están parte de una hinchada pueden hacer cualquier cosa. Recordemos que la celebración de diciembre en donde América quedó campeón nuevamente llevó a que algunos, pocos, afortunadamente una minoría de los aficionados se fueron a los puños y hicieron destrozos y vandalismo que no tiene nada que ver con la celebración de una fiesta de un campeonato. La policía de diferentes ciudades siempre ha alertado que cuando hay grandes clásicos se debe prever y se debe restringir ciertas actividades que podrían llevar a eventuales niveles mayores de vandalismo. Por ejemplo, ayer que volvió el fútbol profesional colombiano en Marizales, el alcalde de la ciudad envió un escrito a las diferentes barras de millonarios en Vigado para intentar persuadirlos de que no viajaran a Marizales ya que no iban a poder entrar al Estadio Palo Grande y no querían tener posibles enfrentamientos en las calles cuando los mandatarios de todas las ciudades de Colombia y el mundo están despreocupados por las cuarentenas y el tema de los niveles de unidades de cuidado intensivo por el coronavirus. También hay un ejemplo reciente de un viajero en el avión del 13 de enero Santa Marta, Bogotá. Bogotá llegó al aeropuerto El Dorado y fue capturado y duró siete días detenido debido a estas imágenes que estamos viendo. El hombre puso unos mensajes en el baño de la aeronave, mensajes alusivos al tema fútbol y después la aerolínea tuvo que limpiar el avión y bueno, los cargos que le presentan al pasajero son de aproximadamente 17 millones de pesos, eso sin contar el lucro cesante del avión que tiene que estar quieto o eventual, lo arreglan. Y otro tema que también es importante decir que hay mucho vandalismo y hay mucha mala utilización de la tecnología es en las redes sociales. Como decíamos la semana pasada, algunos futbolistas se pasan, escriben cosas y dicen cosas que no son y también hay que decir que hay aficionados o supuestos aficionados que utilizan las redes sociales es para atacar a los deportistas, a las grandes figuras, a la prensa y realmente no le están aportando nada al fútbol profesional colombiano. Recordemos que en el Reino Unido hace muchos años se radicó la presencia de hooligans con una gran campaña que comenzó la primer ministro Margaret Thatcher en los años 80 con diferentes herramientas para que los que les gusta la violencia y los que les gusta el vandalismo no hagan parte del espectáculo del fútbol. Aquí creo que tiene que haber medidas parecidas porque hemos observado en diferentes ciudades presencia de malandros, de vándalos, inclusive de delincuentes que utilizan el vehículo de entretenimiento del fútbol para acometer sus fechorías.